La venganza de las esposas muertas. Los ricos deben sentirse así. Desde pequeños han aprendido a transitar los amplios corredores, ignorando la servidumbre. No aprecian su inclinación de cabeza, desoyen sus pasos, ni se percatan de su reflejo en los mismos espejos donde ellos se observan. Presencias traslúcidas, mínimas y despreciables, a las que yo también he de ir acostumbrándome en mi pequeño apartamento. Los grifos se abren sin mi consentimiento. El agua de los recipientes hierve. Alguien apaga las luces y blande en alto el rabo de la escoba. Los ricos viven así y saben que hay que estar al acecho porque el motín de los ignorados siempre es inminente. Sé que son cada vez más que el aire de mi apartamento se espesa, que un olor a salla pútrida se apodera de los armarios. No son gatos en celo los que chillan por la noche bajo mi cama, los que se orinan en mis sábanas, la vieja desollada que me succiona la boca hasta la náusea. Si ellas se cuelan por la ventana de mi apartamento es porque mi esposa les ha llamado y las brujas han acudido. Y yo tenía razón y todavía no he podido deshacerme del afilado cuchillo que le clavé en el pecho. ¡Gracias!